Algún chiquitillo que estuviese para que viese lo que es la música, no solo el concierto, sino que viese el concierto desde dentro. Entonces, a ver si hay un par de voluntarios que quieren venir aquí con nosotros y se sientan con nosotros. ¿Hay un par de voluntarios o no? Manuel, ¿te vienes? ¿Te vienes conmigo? Ven aquí, venga. Se voy a poner una silla, voy a coger una aquí. Voy a poner el primo, voy a poner el primo. Ven aquí, ven aquí conmigo, vamos allá. Vente aquí, capitaneando, aquí con los clarideces. Pequeño mayor, ¿quién las ilusión? Oye, nada más, vámonos así. Gracias. 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 Gracias.